¿Osvaldo vive acá? ¿Vos sos Paula? Sí. Tu papá acaba de morir hace diez minutos. Me impresiona, la verdad. Me mirás igual que él. Tenía tantas ganas que se conocieran. Yo soy Belén, la hija de Osvaldo. ¿Papá? Paula es la hija de Osvaldo y de Silvia. Parece que soy tu hermana. Tu mamá y tu mamá eran mejores amigas. En tu versión de los hechos se enamoró y en la mía tu mamá se acostó con el marido de su mejor amiga. Sí. Algún día íbamos a volver a vernos, Silvia. Él era un hedonista. Le encantaba cocinar. Su vinito, su pipa, un dandí. Todas mis amigas estaban enamoradas de él. Te pido disculpas, Paula. La verdad que veo esa foto y no sé dónde meterme. No, por favor, Belén. Ni vos ni yo tenemos nada que ver con eso. Para todo lo bueno hay que tener paciencia. Eso me dijo mi mamá el mismo día que Osvaldo me dijo que iba a venir a bailar el balso y no apareció nunca. ¿Vos te pensás que a mí me sirven tus recuerdos? ¿Que querés que conversemos de lo puta que fue tu madre? ¿Te pensás que todo esto para mí es liviano? No, mamá, ¿por qué? Te mantuviste al margen todos estos años. ¿Para qué te vas a aparecer justo ahora? Viniste para ver qué te pasaba estando delante de Osvaldo y es la última oportunidad que vas a tener. Es una manera de cerrar un círculo. Con un elenco de primeras figuras. Historias para encontrarse con los demás y uno mismo. La celebración. Por una vez que hay muchas veces. Hospitaliza. Por otra vez. La vida.